La Comuna y la forma de poderla traer fue recurriendo al Consejo Nacional de la Cultura a través de un proyecto fondal, Línea de Circulación de Ventanilla Abierta, que afortunadamente salió favorecido y se puede estar disfrutando este momento con la exposición ya instalada en Puerto Natales. El paisaje de ilusión es una muestra de estilo realista, figurativo, que se inspira en el tema regional, el paisaje que nos rodea, nuestro territorio. Esta muestra reúne 37 piezas que son de diferentes formatos, lo cual igual nos indica el interés de Georgina por explorar, con los soportes, con los formatos, con las técnicas y también de ir buscando en ese paisaje propio, como bien dice ella, un estilo personal que pienso ya lo está logrando. Me parece maravillosa cómo en los distintos cuadros y en la exposición se logra captar principalmente la esencia magallanes, que son los glaciares, el mar, las distintas tonalidades de azules que hay, según cuando amanezca, cuando atardece, el viento, cómo en algunos cuadros se reflejan los árboles, cómo se van desequilibrando justamente por el viento, el verde que hay, los cueros, como en el caso de unos cuchillos que hay también en exposición. Me parece realmente que logra captar la esencia magallanes. Estamos muy contentos de poder ser parte del financiamiento de la actividad a través de este fondo de circulación regional, por cuanto a través de él nosotros aseguramos el acceso de la población, en particular de los vecinos y vecinas de Puerto Natales, para que puedan apreciar un trabajo de una excelente artista regional de trayectoria reciente y que nos muestra distintas ventanas al paisaje magallánico, a su patrimonio. Para la provincia de Última Esperanza, la presencia de esta exposición, ¿no es cierto?, de doña Georgina Núñez, es de un alto interés, altamente valorable, por cuanto la cultura también tiene que descentralizar. Nosotros como gobierno queremos eliminar brechas de desigualdad y en este caso, ¿no es cierto?, estamos eliminando una brecha, lo que es el acceso a todos los habitantes de la provincia de Última Esperanza que tengan la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder disfrutar de esta exposición. Para nosotros como municipalidad, el poder generar estos espacios de verdad que brinda una gran satisfacción porque da la posibilidad de que toda la gente tenga la capacidad y el acercamiento a ver este tipo de obra maravillosa que con el apoyo del Consejo de la Cultura, con el apoyo de todos los entes gubernamentales se puedan realizar. Con el corazón lleno de alegría, feliz, muy, muy feliz, no pensé tener la concurrencia que tuve, gente realmente, la gente típica de Natales, la gente común de Natales y es la idea de mostrar a esa gente el trabajo, el trabajo que realizo, que se sientan identificados con mi pintura, que sientan que la Patagonia realmente es de todos nosotros, que es tan bonita, que es tan bella. Gracias.